Bienvenidos a mi canal, aquí les muestro lo que vamos a necesitar para esta deliciosa agua fresca. Aquí tengo una piña mediana, una toronja y tres naranjas. También vamos a necesitar agua, hielos y azúcar al gusto. Esta cantidad de ingredientes es para una jarra pequeña, pero si ustedes quieren hacer algo más grande simplemente pues doblen la cantidad de ingredientes y lo que estoy haciendo aquí es retirarle toda la cáscara a la piña. La voy a cortar en trozos no muy pequeños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer lo mismo con las siguientes frutas, vamos a quitarle la cáscara y las vamos a partir en cuadros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!